¿Y qué pasa? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral Seguimos con esta quinta temporada Hoy vamos a meterle al mes de septiembre Que tenemos dos partidos Y otros tres del mes de octubre En Milán, Atlético de Madrid, en la Carabao Cup Y luego tendremos a Barça, Real Sociedad Y Borussia Dortmund En el mes de octubre Tres partidos contra equipos españoles, eh Ni tan mal, hostia, si cerramos octubre contra Madrid Pero eso será ya en el siguiente episodio Hoy gois, cinco partidos, cuatro ligas La Carabao Cup, ¿avanzaremos en ronda? No lo sé, oye, pues está ahí el Atlético de Madrid Igual ganamos al Atlético de Madrid No me parecería una locura, eh, viendo Los equipos a los que hemos ganado ya Sin más, el equipo está tal que así Y nos vamos al primer partido Vamos a enfrentarnos de visitantes Al Milán y el once de sexta Con Salvador Torres en la portería Vanderson, Cristian, Fafana, Guatara, Kimmich, Ebrouin Sancho, Cuenic, Nicopas, Gakpo arriba Hugo de Kitique Once, bastante titular Solo falta Dybala Y ya está Vamos a enfrentarnos al Milán Partido duro Como todos Lo que vamos a tener en esa Superliga Pero, ¿dónde va Lozek con ese gol? Uy, Vanderson, ¿lo que ha hecho? ¡Qué parada de mañana! Buena, buena, buena De Gaspo para Guitique Se le ha ido el control largo Que me lo ha hecho Samu Metiéndose para adentro Ahí está Empato Samu Chungo Ezele marca a su ex equipo Uno, uno Se acaba la primera parte Vamos a empate Aún al descanso De momento hemos sido Yo creo que incluso mejores Que el Milán, eh Que ha tenido la primera Y poquito más Muy, muy poquito más Vamos a por la segunda parte Que venga el juego Entendose para adentro Maña Que se rechace para Nico Paz ¿Hay fuera de juego? ¿Cómo hay fuera de juego ahí? A ver, a ver, a ver A ver el replay A ver el replay Hostias, que le ha rebotado ahí En el En el En el pie de vuelta Aquí, aquí, que claro Ojo Carlos Oler Nadie le sale el paso Mañan que la saca otra vez Se ha ganado el partido Empatamos a uno Contra el Milán Podríamos haber ganado esto Perfectamente Y no lo hemos hecho Porque Mañan ha estado Bastante acertado Vale, mucho mensaje aquí De plan de desarrollo De Samu Chugueze Nico Paz Y Héctor Ford Parece que los tres Han llegado al máximo De su potencial Hablamos de que Héctor Ford Es 77 El Real es 82 Pero ha perdido Así que me lo creo Nico 82 También porque su potencial Real es 81 Y Samu Su potencial real Es 86 Así que sí Tiene pinta de que los tres Han llegado a su máximo Sale No sé quién sale ¿Quién eres? A ver El Illa Cox Se va a cedido al Cosense Bueno, se irá en enero Ahí tenemos una venta Charles Gregory 400.000 euros por él Jugamos la cara boca Vamos a enfrentarnos Al Atlético de Madrid En el Metropolitano A partido único Esto va a ser Complicadísimo La verdad Pero bueno Queda intentarlo Jugaremos con Nick Pope En la portería Ford Berezovski Carboni Valle en defensa Tanlongo Savizer En el doble pivote Por delante Carlos Soler Aitel Adi Y Dybala Arriba Martinelli Es 11 Suplente Con Dybala Que no ha jugado Antes por descanso Y yo que sé Veo difícil Que podamos Ganar al Atlético de Madrid Además Como visitantes A partido único Es complicado Pero bueno Vamos a intentarlo Savizer Con Aidel Adi Y la ha tirado Al muñeco Savizer Con Dybala Bueno el disparo De Dybala Marca el primero Gol del Atlético de Madrid En la primera llegada Que tienen en el partido Que bien Dybala Otra vez Dybala 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 Por la escuadra Marca el segundo doblete De Paulo Dybala De la joya En el tiempo de descuento De la primera parte Nos vamos a ir al descanso Con 1-2 Perfecto Yo no puedo pedir Absolutamente Nada más Si ya Dybala Quiere hacer una trip Pues Pues eso que nos podríamos llevar ¿No? De verdad Es para coger Y apagar la play De verdad Es para coger Y apagar la play La jugada viene De haber perdido Dos veces el balón Después de recuperarlo Aquí gana el salto de cabeza La da hacia atrás Sin ningún sentido Recupera el Atlético La vuelve a perder El Atlético de Madrid Recuperamos aquí el balón Se ponen a tocarla Este se pone aquí a girar Perdemos la bola Y ya Cuando hemos perdido Esa segunda bola En la misma jugada Yo ya sabía Que esto iba a acabar en gol Pero no sabía Que iba a acabar En un remate De chilena De Gonzalo Ramos En el primer palo Y que Nick Pope Se le iba a meter en propio Porque esto No deja de ser un gol en propio Esto Cómo se puede Cómo se puede poner tan mal Cómo esto Cómo esto Cómo esto En serio Cómo esto ha acabado en gol Con el portero ahí Cómo esto ha acabado en gol Es que es imposible Es que es imposible Es que se le ha metido en propia ¿Han dado gol en propia? No sé si han dado gol en propia De verdad Es ridículo No, no han dado en propia No han dado propia Porque iba a puerta Tremendo Venga Martinelli La vas a tener Martinelli Esto es justicia Esto es justicia Hemos metido la jugada de saque Es justicia Se ha acabado el partido Y hoy hemos ganado 2 a 3 Al Atlético de Madrid Al carrer Avanzamos una ronda La he grabado ¿Quién iba a decirlo? Pues no sé En qué ronda nos metemos Pero no se hemos cargado Ya un equipo de primera Continuamos con la liga Y vamos a enfrentarnos ahora Al Barça en casa Y repetimos El once Que jugó el último partido De la liga Contra el Milan Salvador Torres en la portería Vanderson Cristens En Fofana Guattara Kim Zubro Y Chukweze Paz Gakpo arriba Hugo Ekitike Vamos a enfrentarnos al Barça En casa Y como todos los partidos Partidazos Va a ser un partidazo Seguro Entrale Entrale Fofana Se ha quedado mirando Que bien lo ha hecho Vanderson Se plantó solo delante El rebote El rebote El rebote Me vale A mí me vale Hemos marcado fuera de tiempo Y de rebote Y se callan Empate a uno En la última De la primera parte Está siendo un partido complicado Está siendo un partido Muy difícil El Barça No nos está dejando atacar Tío Nos roba el balón muy rápido Nos presiona bien Está siendo muy duro el partido Que bien Nico con Samu Samu la va a tener Samu la va a tener La ha tirado a Trestegen Directamente Esto 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 es una broma Este gol Que me ha metido el Barça Es una broma Tío Ah Hostia Menuda librada Que ha sido fuera de juego Wow Es que ha marcado Del tercero O cuarto rebote Yo que sé Fuera de juego ¿De quién? No sé que ha pitado ¿Qué has pitado? A ver Sí sé que ha pitado Ha pitado fuera de juego Pero Fuera de juego ¿De quién? A ver Ha pitado fuera de juego Aquí Cuando ha tirado ¿Qué ha pitado? ¿Fuera de juego Posicional de Ferran o qué? Vale Aquí El penúltimo defensor Es el portero ¿Vale? El portero es el que marca La línea del fuera de juego Y Ferran Si nos fijamos No sé El portero está El portero está 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 por delante Está por detrás De Ferran No hay fuera de juego De Ferran aquí No sé que ha pitado Os juro de verdad Que no sé que ha pitado De hecho Si os habéis fijado No ha marcado La línea del fuera de juego Ni siquiera Mira, mira Aquí ha pitado Fuera de juego Aquí ha pitado Fuera de juego Y ya Ferran Se estaba lamentando Si os digo la verdad Yo no sé Que ha pitado Es un error Esto ha sido Un error Del juego Esto con el fuera de juego A ver El pie Yo que sé Igual el pie De Ferran Está ahí No No parece No parece Pues igual sí No sé Estoy flipando Vale Nos hemos librado De que el Barça No marque gol Ya está Nos hemos librado Ya está No hay nada más que saber Ese minuto 92 Se ha acabado el partido Hemos empatado Y gracias Y gracias porque ha sido Un partido durísimo Este que hemos tenido Contra el Barça Vamos a enfrentarnos A la Real Sociedad Y lo hacemos Como visitantes Y con este once Salgado Torres en la portería Vanderson, Crises En Berezovsky O Guatara Kimmich, Saizer Samu Chukwez En Icopaz Gakpo Arriba Paulo Dybala El once casi casi De gala Falta de Bruin Y alguno más Pero bueno Equipo competitivo Para poder ganar a la Real Gol de Samu Chukwez El primero del partido Primera parte aburrida La verdad Hemos marcado un gol Y luego la Real Ha estado tocando Y tocando Y tocando El balón atrás No sé qué posesión tendrá 54 Pero es que no han tirado Es que no han tirado No sé Se están dedicando A tocar el balón atrás Pues muy bien por ellos Estamos ganando nosotros Samu, Samu, Samu Qué parada de Ramiro Que Nicola internada La parada de Ramiro El rechace de Ibala El rechace de Ibala Estábamos mereciendo el segundo Y ahí está Buah, qué mano de Salvador Torres Se acabó el partido Ganamos 0-2 A la Real Sociedad Hay oferta por Hood La he delegado Para que sea sin compra Y sin historias A ver si cuela Por cierto Aquí tenemos ya al rival Es Ronda 4 Aquí hay un total De 8 equipos Y otros 8 16 Es decir Estos son ya octavos De final Y como veis Hay bastantes equipos De primera Algunos todavía De categorías De divisiones inferiores Está el Cardiff Está el Wolfsburgo Crystal Palace Luego por aquí El PSV Newcastle No sé en qué división está El H Creo que está en segunda También Bueno Equipos de divisiones Un poco más bajas Nos ha tocado a nosotros En Nápoles Otra vez de visitantes Y otra vez de partido único Vale Ha habido acuerdo Para que a Hood Se lo lleven sin compra Vamos a ver Si llegamos a un acuerdo Con el salario Que entiendo que sí Porque es un salario Muy muy bajo Muy muy bajo Repito Vale Al Salzburg O vale Udo ha tardado Exactamente un día Desde que hemos llegado A un acuerdo Para rechazar No entiendo por qué Vamos a enfrentarnos Al Dormon En este partido Con rotaciones Juega Salvador Torres En la portería Vanderson Venezovski Fofana Guatara Xavitz Zerdebrun En el doble bigote Por delante Chukueze Dybala Niko Paz a la izquierda Y Hugo Kitike De delantero Vamos a ver qué tal Yo creo que nos puede ir bien Qué bien empezamos Con un gol de rebote Gol del Dormon 0-2 Qué bien Dybala Samu Qué buena salida Del portero Tío Nos vamos 0-2 Al descanso Resultado que Probablemente Es injusto Es injusto Es injusto Podríamos haber marcado Un gol al menos Nos han metido Uno de rebote Vamos a ver Va a ser muy difícil Puntuar en este partido Pero queda tiempo Vamos Ebruin Vamos Ebruin Con ese disparo A la media vuelta Al palo Y para adentro Ha sido un propio Pero bueno Da igual Perdemos 1-2 Contra el Borussia Dortmund La verdad que creo que hemos tenido la suerte Era un partido ganable Nos han ganado al final Con un gol de rebote No han dicho muchas cosas en el partido Eh No sé Podríamos haber empezado al menos Y hasta aquí hemos llegado hoy En un episodio que yo creo que ha sido positivo Hemos avanzado una ronda en la Carabao Cup Eh Que bueno Sin más Pero mira Pues hemos avanzado una ronda Y en Liga Bueno pues hemos empatado dos partidos Milán Y Barça Hemos perdido contra el Borussia Dortmund Y hemos ganado Eh A la Real Sociedad Eso nos deja con 15 puntos Aquí lo veis en la séptima posición Desde abajo Leverkusen Sporting y Spurs En puestos de descenso Y luego ya Del décimo para arriba Real Sociedad Juventus-Roma Estamos nosotros con 15 También el Manchester City con 15 Triple empate Por arriba Borussia Dortmund 18 Bayern 18 Barça 18 Milán 20 Y el Real Madrid que lidera con 24 Y que será nuestro próximo rival Seguimos teniendo problemas Encajar muchos goles Eh Aunque mira Ya no somos el que más encajamos Ya Nos hemos distanciado Eh 16 es Sporting 17 de Berkusen Hay un par con 14 3 con 14 Otro por ahí con 15 Ya no somos el que más encaja Y sí que seguimos siendo el que más marca Junto con el Madrid Y junto con el Alicinal O sea, ¿por qué llevar al Alicinal 17 goles? No lo sé Y está ahí en mitad de tabla Bueno La cuestión Eh Séptima posición Sí Bien Yo creo que está bien A ver Que acabamos de llegar a esta división Que nos estamos enfrentando A los mejores equipos del mundo Eh Doy por muy bueno La La séptima posición Y solo hemos perdido un partido hoy Eh Que ha sido este último Contra la Dortmund Eso no pido más De verdad, no Eh En serio Hemos perdido dos partidos En la Copa de Liga Llevamos nueve partidos Hemos perdido dos de nueve Es un balance Muy, muy positivo Todo lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este episodio Chicos En el siguiente va a haber seis partidos Porque se nos ha colado por ahí Ese del Nápoles He grabado cap Así que habrá Pues el mes de noviembre completo Más dos de diciembre Eh Espérate Yo no he contado bien los partidos ¿O qué? Seis Y cuatro, diez Ah, joder El del Madrid Que nos estaba contando El del Madrid Que nos estaba contando Sí, sí Eh Está bien Son once partidos Seis en el siguiente episodio Si avanzamos contra el Nápoles No sé si hay una ronda de Carabao cap En diciembre Otra más No tengo ni idea Pero bueno Eso ya serán cosas del futuro Y problemas del futuro En caso de eliminar al Nápoles Que ya nos estamos poniendo En una hipótesis complicada Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este episodio Podéis dejarlo ahí Que nos vemos en la próxima Adiós Game over Game over Game over